¡Hola! ¿No se te hacen muy divertidos los cuestionarios a contrarreloj? El tiempo corre, la emoción aumenta y tienes que decidir una respuesta. Y es que a todos nos gustan los retos, y a tu público objetivo seguro que también. Así que, ¿deseas hacer un quiz a contrarreloj, pero no estás seguro de por dónde empezar? Pues el primer paso, es averiguar el por qué estamos configurando un quiz. ¿Es para dar a conocer un evento o es para el lanzamiento de un producto? ¿Es para educar a la audiencia? Quizás sea solo para entretener a los usuarios, o para vincular tu marca a una festividad. Pues bien, sea cual sea la razón, siempre es importante identificar los objetivos de la promoción antes de empezar. Y si ya tienes eso listo, pues en este vídeo te muestro, cómo hacer un quiz con tiempo online, con finalidades promocionales y de marketing. Además, te daré cuatro ejemplos de quiz realizados con la aplicación de Easypromos, de cuatro marcas muy chulas. ¿Quieres conocerlos? Pues quédate conmigo hasta el final del vídeo, y no olvides suscribirte si te mola el contenido de marketing, activar las notificaciones y un buen like, que eso siempre ayuda. Soy JJ Priego y esto es Easypromos TV. ¡Vamoooossss! INTRO Cuando utilizas la aplicación Quiz con tiempo de Easypromos, tienes tres opciones de configuración, y todas ellas son formas diferentes de organizar y configurar el cuestionario para que el usuario tenga experiencias diferentes. En primer lugar, el Quiz estándar, que es un cuestionario que presenta una serie de preguntas y da una puntuación final a cada jugador una vez ha terminado la partida. En segundo lugar, el Quiz aciértalas todas, donde puedes configurar el cuestionario para ir mostrando todas las preguntas hasta que el participante las haya respondido todas bien. Y por último, el Quiz modalidad muerte súbita, que se termina en el momento en el que el participante comete el primer error en responder. Pero ojo, que estas modalidades de quiz son útiles para diferentes objetivos. Por ejemplo, un quiz estándar funciona bien si quieres que tu audiencia se divierta, y también para conseguir los datos de contacto de futuros clientes. Y claro, puedes decidir si regalar premios en función de la puntuación o si haces un sorteo entre todos los participantes. En cambio, el Quiz aciértalas todas es perfecto cuando deseamos hacer branding y educar a los clientes de la marca, ya que a medida que las personas repitan las preguntas para obtener las respuestas correctas, aprenderán sobre la empresa o productos y aumentarán así el tiempo de exposición a la marca. Y el tercer tipo de Quiz, el de la muerte súbita, funciona muy bien con audiencias competitivas, ya que si tienes un premio de alto valor para regalar o sabes que a tus clientes les encantan los desafíos, la muerte súbita es una opción emocionante. Sin embargo, recuerda que también es posible configurar el cuestionario para que las personas puedan volver a intentarlo si no aciertan ninguna. Y ahora vamos a ver cómo hacer un quiz con tiempo de manera online. Pues bien, está claro que pensar preguntas y respuestas, establecer límites de tiempo, seleccionar el tipo de cuestionario, empieza a parecer complicado, pero no es así. No tiene por qué serlo, ya que sin necesidad de tener conocimientos de programación y con una interfaz muy fácil e intuitiva, con la app Quiz con Tiempo de Easypromos, puedes configurar tu juego en solo unos minutos. Ya verás, así es como funciona. En primer lugar, regístrate a Easypromos de forma gratuita y una vez dentro, selecciona la aplicación Quiz con Tiempo. A continuación, configura la página de bienvenida de la promoción con el premio que regalarás y las fechas de participación. Luego, puedes escribir las preguntas y respuestas directamente en el editor de cuestionarios, o incluso cargarlas desde una hoja de cálculo para ahorrar tiempo. Y después, puedes configurar el límite de tiempo por cada pregunta, el tipo de cuestionario que utilizarás, elegir el orden en el que aparecen las preguntas. Ya, la elección aleatoria también está incluida. Y luego, todo lo que tienes que hacer es configurar el quiz con los colores de la marca, utilizar el recurso imagen para añadir el logotipo de la empresa, configurar los emails automáticos para los participantes y ya lo tienes, el juego estará listo para ser publicado en tus redes sociales. Fácil, ¿no? Pues bien, ahora vamos a ver 4 ejemplos reales de quiz a contrarreloj. La mejor manera de aprender un juego nuevo es jugando, pues lo mismo se aplica a los quiz y concursos en marketing. Y por eso vamos a echar un vistazo a cómo estas marcas lo hicieron. Y vamos a empezar con el quiz de los bosques de SIGAUS. El primer ejemplo que te mostramos es de SIGAUS, una organización sin fines de lucro, que se encarga de garantizar la recogida de aceite usado en toda España y darle un correcto tratamiento conforme a la legislación vigente. Para promover la sostenibilidad y el reciclaje, SIGAUS tiene una estrategia promocional muy estudiada, ya que periódicamente realizan acciones online, como juegos y cuestionarios, para fomentar la concienciación de los usuarios. Y una de estas acciones fue el quiz de los bosques. Con él, pretendían educar sobre la importancia de estos ecosistemas en nuestro planeta, a la vez que darse a conocer. Para captar participantes al quiz, sorteaban un viaje gratis hasta un resort en medio de la naturaleza entre todos los participantes. Además, para dar más emoción a la acción, también regalaban diferentes premios cada vez que un usuario se registraba, y el participante conocía al instante si era premiado o no. Esta funcionalidad está disponible a la hora de configurar el quiz y es la opción momento ganador. Ahora vamos a ver otro ejemplo, el quiz para un calendario de Adviento de NavNav. Esta conocida marca de ropa organizó con esta herramienta una gran campaña de Navidad a modo de calendario de Adviento. Cada día realizaban una promoción o juego y los usuarios podían acumular puntos o ganar premios diarios. En este caso, el 11 de diciembre fue el día en el que realizaron un quiz con tiempo. Con él, pretendían potenciar el branding de su marca, ya que las preguntas estaban relacionadas con ella, con la marca y el usuario más rápido en contestar todas las preguntas correctamente ganaba el vale descuento de ese día. Otro ejemplo es el quiz para celebrar San Valentín de Electrocosto.com Y es que celebrar los días destacados a nivel online, es un recurso muy utilizado por las marcas y empresas para ganar notoriedad y aumentar las ventas. En este ejemplo de Electrocosto, vemos cómo realizaron un quiz a contrarreloj para celebrar San Valentín con sus clientes y clientas. El quiz tenía preguntas relacionadas con esta festividad y los usuarios tenían que responder correctamente para entrar en un sorteo. Y el último ejemplo es el quiz a contrarreloj de Stragi. En este ejemplo, tenemos este quiz de Stragi, en el cual sorteaban cinco tarjetas Amazon entre los usuarios que respondieran más rápido todas las preguntas y de esta forma acumulaban más puntos para figurar en lo más alto del ranking. Con esta acción, la marca consiguió promover su negocio e impactar a su público objetivo, tanto gamers como amantes de los videojuegos. ¿Mola, no? Y bueno, nada más por hoy. Te dejo más información en la descripción de este vídeo por si te animas. Y nada, ¿qué te ha parecido estos ejemplos? ¿Te animas a hacer uno con tu marca? Déjame saber tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte si te mola el marketing, un buen me gusta y este vídeo que tienes que ver sí o sí, estos son mis otros dos canales. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.